Este programa llega a ustedes gracias a Harumi Beauty Center. A ella le gusta mover, a ella le gusta mover, conmigo se espera, la belleza es mía, conmigo se espera, la belleza es mía. Sean de buena o mala calidad, sean de 20 dólares o sean de 1.500 dólares, yo todo lo cuido. Con esta batita una vez salgo del parqueo de telemicro y fui atacada por una demente sexual, mental, una demente que, señores, intentó asesinarme con un puñal. Y si no es por el que, ay, ¿cómo que se llama? El vigilante, el cuidador del parqueo de telemicro. Papi, disculpa, si no es por ese señor, señores, yo estuviera muerta, porque la tipa me tiró una puñalada y él me moracionó y con la cartera que llevaba a mí en la mano, le dio, con la cartera le tumbó el cuchillo y la tipa me arrastró por los cabellos, me arrastró por todas partes y tuvieron que venir cinco mecánicos de al frente a quitarme la de encima. Pero nada, ahí lo tengo de recuerdo para que en mi mente siempre esté algo claro. Estamos aquí hoy, mañana no sabemos. Así que si aún estoy aquí es porque todavía me toca, me faltan muchas cosas por hacer. Buenas tardes también tengo que decirle a todos ustedes porque recuerden que aparte de que el programa se transmite de 9 a 10 por Digital 15 Telemicro Internacional y de 10 a 11 por Al Tanto TV, al mediodía de 12 a 1 estamos por Teleradio Norte. Ojo con eso. Y a las 8 de la noche hay que decir buenas noches. Y a esa hora estamos en nuestro canal de YouTube, La Belleza es Mía TV. Así que varias opciones en el día para disfrutar de La Belleza es Mía. Y hablando de La Belleza es Mía, vamos con el contenido del día. Hoy nos acompañará, señores, mi querida hermana Joana Cepeda, dos bloques con ella. ¿Por qué? Porque hay un producto el cual voy a empezar a utilizar. Una vez me lo colocaron, como me lo colocaron mal, una cirujana del matóloga. Ahora le cogí como miedo y nunca más me lo puse. Pero ¿qué pasa? Aquí viene una representante de un laboratorio, me explicó todos los beneficios de este producto y yo estoy mala, 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 mala en una pieza. Así que me lo voy a empezar a poner en una zona que no me gusta de mi cuerpo, que es la parte interna de los brazos porque los tengo como muy flaciditos. Y según leí, hace magia en todas partes, tonifica, endurece y también puede dar volumen en el rostro. Estoy hablando de la hidrociapatita cálcica, señores, que ya la tenemos aquí en Arumi Beauty Center para que tú puedas pasar por aquí, probar el tratamiento con las ofertas que vamos a dar en el día de hoy y obviamente disfrutar de los beneficios. Aparte de eso, también vamos a contar con un procedimiento en el cual vamos una vez más a decirle a todas esas personas que se colocaron biopolímeros como yo que aquí tenemos las enzimas recombinantes. Con estas enzimas tú puedes diluir, eliminar la inflamación provocada por estos rellenos permanentes y así no pasar por el dolor de cabeza de que se endurezca, se encapsule y que se ponga la piel como roja y que anda. Así que tenemos solución para todo aquí en, para todo en Arumi Beauty Center. Y al final vamos a continuar con mi hermana Joana Cepeda hablando de un paquete de reposición facial de full face con diferentes tratamientos como por ejemplo toxina botulínica y los tensores y los inductores, ácido hialurónico. Lo que tú necesites, te hacemos la evaluación y no importa lo que te hagas, solamente vas a pagar un solo precio. Así que todo eso hoy en La Belleza es Mía con un montón de ofertas para que tú puedas lucir siempre bello o bello. Y después de ese contenido tan espectacular, vamos con la frase del día. La de hoy dice así, de los demás solo podemos esperar lo que ellos son, no lo que nosotros somos. Porque lamentablemente cada cual es diferente y tú puedes ser la persona más honesta y buena del mundo, pero no el otro va a ser lo mismo que eres tú. Así que no esperes de lo demás lo que tú quieres o espera. Porque lamentablemente el mundo está lleno de gente alubia, egoísta, maliciosa. Y si no pregúntame a mí que he pasado por tantas experiencias negativas, que de ser una chica ingenua y buena me he vuelto, mi amor, la mala de la novela. Porque las malas, me he dado cuenta, vamos a todas partes. Las buenas solamente van al cielo. Y después de ese comentario tan jocoso, vamos con la primera oferta que llega a nosotros gracias a Harumi Beauty Center. En pantalla tú puedes ver un tratamiento de un solo producto. En este caso estamos hablando de la toxina botulínica. 12 mil pesitos, estamos hablando de que tú te vas a economizar 4 mil pesos en esta oferta. Y se te coloca en toda la zona periolvital, en las Bonnie Lime, en los surcos. Eso va solamente del tercio superior para arriba. Vuelvo a recapitular. Zona periolvital, frente, entrecejo y Bonnie Lime. Así que a llamar ya para que puedas sacar tu cita. 809-565-5224. Y también tenemos el 829-745-799-26. Para que esas líneas desaparezcan y te veas siempre bella. Después de esa super mega oferta, señores, tienen que estar muy pendientes a lo que vamos a hablar a continuación. Porque hay un producto en el mercado desde hace años, de los años, de los años, de los años. Que es excelente para bioestimular el colágeno. Para rellenar también toda zona que esté deprimida, que esté desgastada, que esté como con falta de volumen. Y se habla poco, se habla poco de este producto en los medios. Y es bueno que aquí nos hagamos eco de esta maravilla de producto. Porque así como hablamos mucho del ácido hialurónico, de sus bondades y demás. También tenemos que mencionar otro producto que hace lo mismo que el ácido hialurónico. Pero que tiene una mayor durabilidad. Tiene también mejores resultados. Pero no sé por qué la gente casi no lo menciona. Ahora bien, hay un efecto que tiene este producto que no lo tiene el ácido hialurónico. Y es que el ácido hialurónico, valga la redundancia, no bioestimula la producción de colágeno. Y este sí, estamos hablando de la hidrociapatita cálcica. Y para hablar este tema a profundidad o por la revista, mejor digo. Aquí contamos con la presencia de mi hermana Joana Cepeda. Hermanita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días, público televidente. Bueno, como decía, realmente sí, es un producto que tiene un principio activo que tiene muchos, muchos beneficios en la piel. No solamente como relleno, sino también para estimular lo que es el colágeno. Este, en diferentes áreas, no solamente facial, sino corporal, podemos utilizarlo con resultados maravillosos. Es un procedimiento mínimamente invasivo y también es biodegradable. O sea, que realmente no es algo que realmente es permanente, sino que también se degrada. Otra cosa, señores, con este producto, los efectos colaterales son prácticamente nulos. No tiene efectos secundarios, la inflamación es mínima y todo lo contrario. Desde que se coloca, mi amor, eso empieza a dar beneficios por todas partes. Desde, como dije al principio, estimulando la producción de nuevo colágeno hasta la re densificación y relleno de la zona donde se coloca. Y en mis manos tengo, precisamente, un folleto de una marca de este producto, porque hay varias marcas. Esta es Faceteng, el cual tenemos disponible aquí en Harumi Beauty Center. Y veo la gran cantidad de zonas que usted puede trabajar con la hidrociapatita cálcica. Por ejemplo, en todo el rostro, vamos a empezar por la cabeza. Por lo primero que se ve, por lo primero que se ve cuando usted anda en las calles, a menos que usted viva en Medio Oriente. Que ahí, mi amor, no se le ve absolutamente nada. Pero en el resto del mundo, lo primero que usted sí ve es el rostro y resulta ser que este producto se puede colocar en cualquier parte del rostro. Zona periódital, zona malal, el arco mandibular. También tenemos, señores, el mentón, la punta de nariz. Ahí estamos viendo toda. Miren bien, señores. Esa marcación que ustedes están viendo en pantalla es la marcación que puede mantener todo en su lugar. Y con la hidrociapatita cálcica colocada con cánula, se hace este trayecto y todo como que se va a mantener siempre como bien puestecito. Sin hacerle ver a usted que tiene la cara como inflada. Que ese es un dato también muy importante. Entonces, a nivel facial es excelente porque podemos incluso colocarlo en el cuello, en la papada. Continúa. Así es, se puede utilizar en el cuello, no solamente para rellenar esas líneas que se marca, como le dicen, el collar de Venus, sino que también puede estimular el colágeno, obteniendo así resultados inmediatos. Desde que utilizamos este procedimiento, nosotros podemos ver resultados. Y como decías, colocado con cánula en forma de abanico, realmente los resultados son maravillosos. El tiempo de durabilidad del mismo, dijiste al principio, que dura un tiempo prolongado, pues sí, es de 18, 24 meses aproximadamente. En batalla vemos cómo se vería la solución de hidroxia patita cálcica, ya sea la que se prepara, porque viene una que es en polvo y hay otra que ya viene lista para inyectar. Es blancuzca. Y usted tiene que tener en cuenta este detalle por si algún día deciden colocársela y ven algo que no sea así blanco, sino transparente, digan, espera un momentico, eso no es hidroxia patita cálcica. Y continuando con las zonas donde se puede aplicar este producto, también tengo que decirle a ustedes que yo acabo de quedar mala y ahí me lo voy a colocar. Se puede colocar en la parte interna del brazo, esa parte que se pone tan flácida con el paso de los años. Así es, con excelentes resultados, Mía, como habíamos dicho, esa estimulación de colágeno realmente en esta área que de verdad, sí, hay muchas personas que siempre buscan, ay, yo necesito esas alas de murciélago. No, no, yo que soy flaca, que estoy en el hueso, que tengo unos bracitos, mi amor, que es una cosa de nada. Tengo esa zona flácida, es más, te lo voy a mostrar, pero un momentico. Sí, 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 no te lo pongas que no voy a hacer cosas. Miren aquí, señores, miren, miren aquí. Tú no tienes flácida y yo en grasita. Mira ahí, mira ahí, eso tengo que endurecerlo, y eso que yo estoy seca, que lo mismo es músculo y hueso. Hablándose con el micrófono, acá no me dicen nada, esto es fuerte. Bueno, aquí va. Entonces, señores, yo estoy en el hueso seca y miren cómo tengo esos flácidos. Y aquí está la imagen y también la van a ver en pantalla de cómo se aplicaría. Claro, este folleto no se le da a todo el mundo porque es solamente para uso interno, pero me encantó eso y hay que pedirlo para colocarlo. Ahora tengo que advertirle, este producto barato no es. Oh, continuamos. Sigue, dale. Bueno, realmente, como habías dicho, no solamente se va a utilizar en la flacidez que tenemos en la parte interna de los brazos, sino también podemos utilizarlo. Flacidez del cuello. Flacidez del cuello. Se puede utilizar también en el abdomen. Sí, aquí también vi otro gráfico del abdomen, señores. En las rodillas, es la parte superior de las rodillas, en los glúteos. Aquí lo veo, aquí veo. Así es. Pero hay que acotar que para dar volumen en los glúteos, no. No, es estimulación de colágeno. También tenemos que tomar en cuenta que hay áreas que vamos a tener que utilizarla entre una a tres sesiones. No es con una sola sesión que vamos a ver los cambios. Se utiliza de una a tres sesiones dependiendo la condición, obviamente, e igual la dilución. Esta se va a diluir con solución salina o también con lo que es la lidocaína, con o sin epinefrina, no importa. Se puede también diluir y dependiendo el área donde vamos a utilizar el producto, entonces vamos a hacer la dilución y por ende vamos a hacer las diferentes sesiones, ya sea dos o tres sesiones. Es importante. En pantalla vieron una imagen de un antes y un después, después de diferentes, varias sesiones. Vamos a colocar la imagen que había de un abdomen muy, muy, muy flácido, muy degastado. Eso pasa después de varios embarazos. Y, conchale, miren cómo cambia la piel, cómo esa inducción de colágeno hace que la piel como que se retraiga y todo lo que está ahí colgando se vea como más decente. Eso es para las personas que no quieren cortarse la piel, porque en mi caso yo me corto y punto, pero si usted no quiere cortarse, entonces tiene esta opción para tonificar, redensificar y rejuvenecer el área. Vuelvo y repito, varias sesiones. Eso no se logra con una sola sesión, dicho sea de paso. Continuamos, manita, a lo que yo sigo viendo cosas aquí. Así es. Algo importante también, me encanta el tratamiento de la hidrocepatita de calcio en lo que son las manos, porque hay personas mayores que tienen la piel de las manos, que no solamente necesitan el relleno, sino que también necesitan una estimulación de colágeno, porque están muy arrugadas. Los pliegues son muy notorios. Entonces, en este caso, este producto es fenomenal, porque no solamente vamos a obtener lo que es el aumento de, no solamente vamos a obtener lo que es el aumento de realmente de las manos, sino que también, o el aumento de grosor, sino que también vamos a ver un cambio importante en lo que es la mejora de la calidad de la piel de las mismas. Aquí podemos ver, por ejemplo, en las manos, como, bueno, ahí vemos inclusive un cambio. Vemos también la trayectoria que debemos de utilizar cuando vamos a utilizar lo que es este producto, la hidrocepatita de calcio. De cómo se debe de colocar, porque todo tiene un protocolo para la aplicación. Señores, y continuando con el folleto, aquí yo estoy mala, porque sirve para la flacidez en los muslos glúteos y también para los codos, para la celulitis. Oigan bien, flacidez en los muslos, flacidez en los glúteos, flacidez en los, en la, bueno, en el escote si hay flacidez también, porque esta parte puede tornarse como muy delgadita. Hemos visto personas que tienen esa piel muy arrugada hasta así totalmente. Excelente. La celulitis, esto para mí es nuevo lo de la celulitis, porque son muchas las personas que, bueno, conocemos a una chica que se ha hecho de todo para esa celulitis, señores, y se minimizan. Vamos a ver qué tan efectivo es este producto para la celulitis, porque la voy a llamar inmediatamente, porque me dice, madre mía, no sé qué hacer. Bueno, lo último que ella hizo fue que se sometió a una cirugía plástica para que les trajeran esa grasa y le emparejaran lo más que pudieran la zona. Y adivinen qué, adivina qué. Guess what, como dicen los gringos. La cosa fue peor. Le dejaron los huecos más marcados. Así es. Ella está, ya tú sabes, de ataque, de ataque. Continuamos con todos los beneficios. Señores, estamos hablando del facetén. Dicho sea de paso, que es el producto que tenemos en Harmony Beauty Center y que tú puedes adquirir el servicio llamándonos a los teléfonos que están en pantalla. Pero ahora vamos a hacer una muestra de las diferentes presentaciones en las cuales puede venir la hidrociapatita cárcica. Puede venir, como dije anteriormente, ya lista, como el Radies, que vienen en viales de un CC. Tenemos también el Luminera, que también viene ya lista. Por ejemplo, el mismo facetén, que ya viene listo. Este realmente se va a diluir. Viene de un vial, viene de dos viales de 0.8. Se diluye realmente. Por ejemplo, en el caso de un vial, se diluye a dos viales. No, 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 no. Se diluye, pero yo digo que ya vienen listos en líquido. Porque hay algunos que vienen en polvo que hay que prepararlos. Eso es lo que quería decir. No, no, claro. Viene el vial y luego, dependiendo de la zona donde se va a colocar, se diluye. Exactamente. Por ejemplo, en el caso del facetén, viene en esta jeringa, también viene una presentación de dos jeringas de 0.8 CC, pero igual hay que diluir. Ah, no, sí, por supuesto. Diluir e hiperdiluir, dependiendo la zona que vamos a tratar. Sí, porque no es lo mismo colocar la hidrocepatita cálcica en el cuello y en el rostro que colocarla en los glúteos. Así es. En el cuello, por ejemplo, en el rostro, vamos a dar, aparte de darle esa inducción natural de colágeno, también vamos a rellenar. Ahí tiene que estar menos diluido. Sin embargo, cuando se va a colocar en los codos, en el abdomen, en los muslos, en los glúteos, ahí hay que, hay una hiperdilusión. Exactamente. Porque ahí vamos solamente a buscar el efecto tensor, de tonificación, no de relleno. Así es. Ojo. Continuamos entonces. Siga ahí, hermana. Sí, porque imagínate, por ejemplo, en el caso de los glúteos, son muchos de secos que deberían, en tal caso, se tuviera que diluir, pero realmente no. Es simplemente darle la dilución necesaria para obtener así lo que es un levantamiento, mejora en la calidad de la piel, la flacidez. Normalmente, aunque nosotros hacemos ejercicio, las personas que son fitness necesitan darle un poquito de ayuda, estimulando colágeno y realmente los resultados serían mucho más maravillosos. Si te das cuenta, en este caso. Ahí vemos unos glúteos que, si te das cuenta, se trabajó más en los huecos, la celulitis, no se fueron 100%, hubo mucha mejoría, pero no hubo una eliminación total de ellos. También vemos que hay un ligero levantamiento, muy ligero, y la tonalidad de la piel ha cambiado también. Se ve más tulgente, más bonitica. Pero eso no quiere decir que se le va a dar el volumen que muchas desean. Ya para eso habría que utilizar, por ejemplo, el ácido diarodico directamente. Colócame la imagen de un señor que hay ahí con la división de cómo se veía antes y después de la colocación de la hidrociapatita cálcica. Ahí pueden ver cómo las líneas de expresión se pueden trabajar súper bien. Pero tengo que decirle a ustedes y repetirle, porque hay que repetir las cosas que, 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 este efecto a nivel de piel no se ve de la noche a la mañana. Eso se ve después que el producto hace su trabajo internamente promoviendo la producción de colágeno endógeno. Como dijo mi hermana, se puede colocar en las ojeras, nasogenianos, en el nasolabial. Miren cómo se ve el arco mandibular de un lado y del otro. Es una cosa maravillosa. Es decir, para la persona que no desea rellenarse y verse así como muy hechas, este sería el tratamiento ideal. Y para que ustedes vean cómo se aplica para redensificar toda la piel y ponerla así jovencita y hermosa como la mía, colócame el videíto y mientras tú lo vas buscando ahí, ahí vamos con Joanita. Bueno, ahí está el video ya listo para que ustedes lo vean y Joana lo explique. Así, pero quiero decir algo, por ejemplo, en la foto anterior vimos también cómo hubo una mejora en las cicatrices del rostro. También, por supuesto. Este producto realmente trabaja muy bien en lo que, y si te das cuenta, mira esa cicatriz que tiene bien marcada. Sí, 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 sí. Exacto. También este producto puede ser utilizado con muchos beneficios. Para cicatrices. Ok. Exactamente. Y continuamos entonces ahora con el video para que lo expliques. Bueno, me imagino ya, aunque no se ve, ya le colocaron su acepsia, le está introduciendo lo que es en este momento una aguja para poder introducir lo que es la cánula, donde ya tiene el producto diluido para trabajar esta zona. Ahí estamos viendo que están trabajando la zona del alco mandibular. En esta zona se supone que sí necesitamos una proyección y polende el producto no está muy diluido. ¿Sí o no? Bueno, eso ya no vimos la hiper dilución que hicieron, pero realmente siempre se debe de diluir. No, sí, pero digo yo, la dilución ahí no es tan grande como en el área de los glúteos. No, claro, claro. En el área del abdomen, en el área de los muslos. Así es. Porque aquí sí necesitamos un ligero relleno para darle forma y marcación al alco mandibular. Así es. Continuamos. Así es, bueno, vemos esto ya es totalmente indoloro. Se coloca lo que es una anestesia previa para donde el punto de donde se va a introducir lo que es la cánula. Y la persona, si te das cuenta, está tranquilita. Ella no está dormida, ni sedada, ni nada por el estilo, sino que no siente nada porque realmente no va a sentir dolor. Es una cánula, lo que va a impedir que realmente se rompa cualquier vaso capilar o haya realmente un trauma en lo que es la piel. Ok, vamos a continuar con las demás imágenes donde vamos a ver cómo se coloca en el mentón, en el área de amalar. Vale, es decir, tenemos varias imágenes para que ustedes tengan la idea de cómo es que funciona esto, qué puede lograr con la hidrociapatita cálcica para alargar el mentón. Señores, es maravilloso ya que ahí se coloca, como dijo Joana, casi cerca del hueso o muy cerca del hueso para que así haya una conexión y la solidificación del mismo se una con dicho hueso y así la proyección sea mucho más bonita. Así que seguimos aquí, por ejemplo, en el área amalar y de las ojeras, en la zona temporal, en los surcos nasolabiales. También hay una zona que es el macetero que tiende a caerse y se ve vacío con el paso de los años. Y ahí para colocar la hidrociapatita cálcica es excelente. Estos puntos que estamos viendo en pantalla, señores, también ayudan muchísimo a mantener todo en su lugar porque cuando colocamos la hidrociapatita en el borde del arco mandibular, con esto vamos a lograr como un mini lifting y se coloca en forma de abanico en todos los puntos. También cuando se coloca en el área de los nasolabiales, vamos a lograr re-densificar, fortalecer esta zona para que no cuelgue, que ahí es que se forma el famoso yo, que eso es inglés mandíbula, pero que a nivel médico también cuando cuelga aquí, dice el yo, ahí está muy marcado. En la zona temporal, en forma de abanico también y circular, se colocan el producto y así vamos a lograr una re-densificación de la zona, relleno y además también vamos a lograr que se levante un poquito porque al rellenar esta zona, todo como que levanta. Y miren ahí, señores, esos pellizcos que aunque estemos flacas y divinas, no nos gustan, no nos gustan. Entonces imagínense cuando ya se está lleno de grasa celulítico y con esa noticia de que esto sirve para la celulitis mucho mejor. Bonita, te lo recomiendo. Sí, 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 con resultados maravillosos. Realmente tomando en cuenta que ninguno de esos principios activos, si lo utilizas y no llevas una dieta, realmente no sirve de nada. Obvio, obvio. No sirve de nada. Por eso yo, por ejemplo, productos para celulitis, debe ser una persona que primeramente se haya concientizado de lo que significa y es por eso que antes de este tratamiento lo mejor es dar una terapia. Bueno, mi amor, yo que me hago de todo en este cuerpo, voy a empezar a utilizar la hidrociapatita cálcica y para finiquitar vamos con algunos antes y después para que se motiven a llamarnos a los teléfonos que van a aparecer en pantalla y así empezar a luchar contra el proceso de envejecimiento con un producto que no tiene ningún tipo de efecto secundario, ojo, y que los resultados son garantizados, no por nosotros, sino por los laboratorios que lo distribuyen, que debería ser así. Los laboratorios deberían de hacerse responsables de lo que ellos venden, porque a veces vienen aquí a la clínica que no se come la una por resultados que lo dicen en el folleto, pero que normalmente se venden como algo muy espectacular. Hay algunos antes y después, cariño, para finiquitar, ahí vemos, miren ahí como esas líneas tan marcadas pueden disminuirse y bastante. Seguimos. Ahí yo hubiese combinado, miren esto se ve maravilloso, ahí yo hubiese combinado la hidrociapatita con unos cuantos hilitos para que se viera como más bonitica. Seguimos. Miren ahí los cambios tan maravillosos que usted puede lograr con este producto que va a garantizar, mi amor, que todo esté bonito en su rostro, en su cuello, en su escote y en los glúteos y donde quiera ponérselo. Y así, señores, con estas imágenes vamos ahora con una supermerga oferta que Johanna va a dar para que te decidas a colocarte tu hidrociapatita cálcica. Así, vamos a tener un 25% de descuento en la aplicación de este producto para que tengas un rostro mucho más joven, mucho más natural y realmente todo puestecito, como tú dices, mía. 25% de descuento marcando al 809-565-5224-829-745-7926. En pantalla está dicha oferta, colocación de hidrociapatita cálcica en cualquier parte del cuerpo que tú necesites con ese descuento para que te veas bonita o bonito. Y después de esa supermerga oferta que está en pantalla todavía. Señores, después de esa oferta tan espectacular, llegó el momento de motivar, motivar unas recomendaciones. Vamos a unas recomendaciones para respirar, hacer pipí, tomar agua. Y cuando retornemos, procedimiento de Jarumi, en dicho procedimiento van a ver cómo me colocan a mí las famosas enzimas recombinantes para diluir el exceso de biopolímero en mi rostro. Y luego de eso, continuamos con Janita Cepeda porque estaremos hablando de un full face a base de un sinnúmero de tratamientos que usted va a quedar mala, 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 mala. Vaya a llamar inmediatamente y se lo va a hacer. Con Mía Cepeda, la belleza es mía. Nos vamos para Turquía y Grecia con Mía Cepeda. Usted decide si quiere irse en una habitación sencilla, doble o triple. Señores, Turquía y Grecia del 11 al 23 de abril. Van a ver muchas novedades. Entre ellas, vamos a estar tres días en un crucero por las islas griegas y nueve noches en hoteles de lujo. Eso va a incluir, señores, todo lo que está viendo en pantalla. Estaremos visitando Estambul, Ankara, Capadocia, Efeso, Efeso, mejor dicho, Patmos. Bueno, y voy a tener que buscar los lentes de Atenas, Santorini. Ay, me encanta Santorini. Y un montón de islas más donde tú, al igual que yo, la vas a pasar fenomenal. Así que llama, saca tu cupo, porque esto es gracias a Villa Jaraguatul, que nos vamos en abril del 2025 para Turquía y Grecia a pasar la divino. 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en La Belleza Es Mía, conducido por Mía Cepeda de lunes a viernes a las 9 de la mañana por Digital 15. La señal que conecta. Lista para iniciar el procedimiento de la colocación de las enzimas reductoras combinantes para bajar estos pómulos, bajar estos cachetes, porque no sé. Y eso, que yo no estoy descontenta con lo mío, pero quiero. Yo soy de las que me gusta hacerme de todo. Quiero estar, señores, súper bien puestecita siempre. Y ya que apareció algo seguro para poder diluir esto de forma segura, sin necesidad de una cirugía, pues vamos a hacerlo. Pues bien, para este procedimiento vamos a utilizar las enzimas recombinantes, que no son más que un conjunto de tres enzimas, que se hace un cóctel, para empezar a inyectar, bajar esa grasita que usted no quiere. Cuando se le ha inyectado ácido hialurónico, o se ha rellenado y no está usted conforme con ese relleno, siente que está muy abultado. Si se le hizo una nariz, si siente que la nariz le quedó muy grande, si se hizo mentón y no le gustó, con eso podemos nosotros mejorar. En mi caso que tengo biopolímeros. En este caso que hay biopolímeros, no va a degradar el biopolímero, pero sí va a bajar esa fibrosis que se ha formado por el biopolímero. También ese colágeno que se ha dañado por la inyección del biopolímero, con una de las enzimas va a hacer que esto disminuya. Estas enzimas también las utilizamos para cuando, porque como son tres enzimas, uno va a hacer rejuego con las enzimas, dependiendo de lo que queremos tratar. También podemos tratar las bolsas que se forman debajo de los ojos. Se ponen más de una enzima que de otra. También se puede tratar. Vamos a empezar. Yo voy a marcar ahora. Antes de inyectar. Voy a hacer el marcaje de esta área. Como les decía, dependiendo del área que vayamos a tratar, vamos a utilizar la enzima que lleva. Ahora, como son tres enzimas, si lo que vamos a, o sea, lo que hay en el tejido que se va a tratar es más grasa que fibrosis o que flacidez, entonces se pone más de una enzima que de otra. Ese es el área a tratar. Si hay más flacidez, se pone de otra enzima, o sea, de la otra enzima que está la colagenasa, la hialuronidasa y la lipasa. Voy a esperar que seque un poquito. Se delimita muy fácilmente, doctor, a la simple vista, ¿sí o no? Sí, claro. Así mismo hacemos el marcaje cuando vamos a tratar papada, cuando vamos a tratar las bolsas, cuando queremos hacer los cuadritos en el abdomen, cuando queremos disminuir grasa localizada, esa grasa que se hace aquí a nivel lumbar. Esta grasa que se hace aquí. Esa no la van a ver, eso no te van a ver la cara. Esto se pone también por división anatómica, porque lleva una técnica, ya vamos a empezar. Acaperas en anestesia. Lleva una técnica de aplicación en la dermis, dermis profunda, dermis media. No, no avise, olvídese de eso, dele. No hay clasina y sangra ni nada. Ahí se siente el tejido fibroso. No hay clasina. No hay clasina. Pueden sentir un poquito de ardor en la inyección, ¿verdad? No, no, yo no sé de ardor. ¿Tienes sentir nada? Estas enzimas se preparan, no vienen así, hay que saberlas preparar por donde se listan. Sí, hay inflamación porque hay unas de las enzimas, o sea, cuando empieza a trabajar la lipasa, que es una enzima lipolítica, va a destruir esa grasa que se ha acumulado ahí alrededor y también, o sea, para hacer bichectomía esto es lo ideal. O sea, para bajar, para hacer el perfilado facial, esto es lo mejor. Ya está. Este bolado te va a ver, te va a eliminar. Sí. Ya vamos. Aquí hay muchas fibrosis. Sí. 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 Se hace de una a tres sesiones Hay pacientes que con una sesión Ya ven el cambio Nosotros ya hemos hecho varios perfilamientos Pero hubo una muchacha que vino Con la cara redondita Como una tortita Y en la primera sesión Aquí hay mucha fibrosis En la primera sesión Cuando ella vino a los 15 días Sin mentir Yo no la conocí Porque A ella se le veía Esta hermarcación facial La cara súper perfilada Y estaba feliz Yo vi esas fotos Ella estaba feliz Estaba tan feliz Que su papá tiene 78 años Y la trajo Aquí hay biopolímero Y lo trajo Para Para que nosotros también Le hiciéramos Qué bien Aquí hay mucho Mira aquí Casi ni me eno Dele Ya va Ya me saco Ahí Tierra el polvo En este medio En este medio listo casita de muñecas para que tú luzcas una melena como una verdadera muñeca y en pantalla vas a ver todos los servicios que podemos encontrar en un solo lugar y para completar especiales que tú debes aprovechar para ti corta tus puntas en casita y te lavamos con línea gratis adivina por cuánto por tan solo mil pesitos para mayor información llámanos al 8 0 9 5 4 4 4 2 25 que ahí está jenny sánchez tricóloga experta en el cuidado del cabello para responder todas tus inquietudes casita de muñecas 9 de la mañana es el nuevo horario para comenzar el día con un mejor look en la belleza es mía conducido por mía cepeda lunes a viernes a las 9 de la mañana por telemicro internacional el adn dominicano continuamos en la belleza es mía y ahora señores llegó el momento de que sigamos hablando de estética que sigamos hablando del cuidado de la piel que sigamos hablando de la lucha contra el proceso de envejecimiento en el primer bloque hablamos de la idrociapatita cálcica un producto magistral que hace maravilla en cualquier parte de tu cuerpo ahora no vamos a enfocar única y exclusivamente en el rostro y por eso es que en 15 minutos vamos a mencionarte un montón de tratamientos que bien combinados pueden hacer magia en tus rostros y una manita recuerdo ahora mismo mientras hablaba por ejemplo que yo cuando me reuní con mis amigas que están bellísimas de hecho milia te mandó saludo están muy lindas no se le notan los años bueno es que antes imagínate estamos hablando de muchos años atrás pero si a su edad realmente se ven divinas para la edad que como eran un grupo de modelos no no se han mantenido y sus hijas la han llevado en el mismo de hecho hay una que recién ha sido firmada para una cadena italiana realmente sí la hija de milvia a mentira bueno no no bella no no ella está hermosa la hija de milvia realmente ha sido firmada ahora por unos italianos la está estudiando italiano ella está junto con te recuerdas la madre que viene que su niña modelo que también está ahora fue firmada por georgio armani oscar de la renta está trabajando con ella melanie no no me acuerdo melanie la que es la madre que viene con el pajecito negro exacto su hija realmente también ha sido firmada en los eeuu pero está en unas cadenas realmente o sea internacionales ganando miles de millones así es iba a decir miles de millones no no cientos de miles de dólares así no y le ha ido muy bien porque ella y no solamente es pasarela sino que está haciendo muchas promociones fotografías o sea realmente la niña bueno tú le regalaste un traje de baño ella siempre se recuerda de ese traje de baño que me regaló así es y realmente este allá me preguntaba bueno yo nada en una evaluación yo ay dios mío porque nunca se han hecho nada tú fuiste impecable ya mi amor porque con toquecitos toquecitos pero impecable así es entonces ellas realmente nunca ninguna se han hecho ningún procedimiento no son como nosotras no 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 para nada entonces ya tú sabes yo dije bueno una a una vamos a hacer cuando yo empecé yo dije no pero mejor vayan a la estética porque el momento yo por ejemplo me dijeron que yo era yo no podía faltar yo era la sorpresa de las otras chicas yo no lo sabía entonces yo tenía que entrar al baño cada vez que llegaba una yo a la guarda entra al baño yo me quedaba ahí exactamente entonces fue realmente yo me sentí muy feliz muy feliz entonces yo cuando hacíamos lo que el tema que vamos a hablar la combinación de tratamientos personas que nunca se han realizado nada lo primero que te preguntan dime qué debo realizarme entonces ahí tú empiezas que si están muy marcadas por ejemplo las ojeras ya tiene este hueco que si entonces allí hacíamos diferentes le hacía diferentes tratamientos de lo cual deben de realizar yo soy partidaria de utilizar primeramente lo que son los inductores de colágeno y luego entonces de un tiempo entonces realizar procedimiento esta es en este es que estoy ahora no lo sé lo sé cariño por favor vamos a inducir colágeno primeramente vamos a preparar esa piel porque si tiene que poder aguantar exacto y no tanto esto mía tanto tiempo ya son personas que realmente nunca se han realizado nada han recibido realmente todos los ataques que de una u otra manera que les trae que las situaciones que los hijos que que realmente la todas las radiaciones todo todo esto entonces que realmente de una manera el paso de los años exacto entonces una oxidación y entonces allí entonces vamos a inducir colágeno vamos a tratar esa piel para luego que obtengamos una mejora importante entonces incursionar o introducir lo que son ya los procedimientos como la toxina botulínica como el ácido hialurónico lo mismo como la hidrozapatita cálcica que realmente podemos utilizarlo para si queremos rellenar estimular colágeno y allí entonces una a una tuve que decirle pero yo como que me cansé yo no porque pero realmente si por ejemplo si queremos trabajar no solamente relleno inductores o rejuvenecimiento si queremos disminuir esa papadita por ejemplo una de ellas tiene una papadita media importante importante ahí vamos a trabajar las enzimas entonces allí nos damos cuenta de que realmente cuando nosotros presentamos un rostro que es lo primero que hacemos evaluar cuál es tu necesidad que tú necesitas que tú quieres cambiar pero que nosotros te podemos recomendar y entonces allí vamos a hacer un conglomerado de procedimientos estéticos que van a ayudar a que puedas cambiar de una manera natural preciosa que te vea unos añitos más joven y realmente te sientas feliz contigo misma como dice yo anita cuando uno independientemente de que se haya hecho algo o no los estimuladores de colágeno son lo excelente los tratamientos excelentes en estos momentos porque son lo que hacen que esa piel se prepare y muchas veces con el simple hecho de utilizar estos inductores de colágeno a veces no se necesita hacer más nada pero eso sí tienes que darle tiempo esperar sus dos o tres meses y ahí ya después que esa piel está bien turgente como dice también la doctora fanny solano señores no todos los casos se tratan inmediatamente con rellenos ni con hilos no no todos porque si la piel está muy dañada si la piel está muy delgada si la piel está muy colgando entonces si usted viene a colocar hilos eso no va a durar nada si viene a colocar ácido ya lo único va a empeorar el caso porque el peso va a hacer que todo lo que esté ya débil va a hacer que caiga más y por ese motivo es que es muy importante las evaluaciones las evaluaciones son muy importantes porque dependiendo de la calidad de la piel la condición en que llegue la persona si es una persona joven ok vamos a meterle hilos mi amor porque la piel está turgente y va a aguantar y va a soportar y se va a anclar ese hilo que es lo que pasa cuando las pilas están muy dañadas que si usted no la fortalece entonces el hilo no tiene donde anclarse y por ende no tiene donde sostener todo lo que cuelga así es así es muy importante entonces realmente este hay muchos procedimientos que no hemos lo hemos realmente hablado aquí de inductores de colágeno que podemos realizar dependiendo de nuestro bolsillo también bueno si tenemos desde los más baratos hasta los más costosos a mí me encanta el del mapen es uno barato y sencillo sencillo y realmente con resultados cada vez que yo veo dermatólogos médicos realmente cuando tú ves que en un congreso de dermatólogos hablan de dermapen es porque hay resultados y el mapen aparte de estimular la producción de colágeno también elimina esta capa superficial de la piel que está dañada donde hay cicatrices donde hay líneas de especies finas las muy gruesas las minimizas las minimiza entonces tiene muchísimos beneficios así es así me encanta a mí me encantan los hilos inductores de colágeno primero que todo porque son muy fáciles de colocar el tratamiento es prácticamente indoloro y señores el por qué en mi caso me gusta eso porque cuando tú crea esta malla que mete cientos bueno no tanto pero a colocar cinco diez quince veinte cuarenta hilos usted coloca e inmediatamente usted un cambio así inmediatamente porque la piel se pone como madurita entonces si usted tiene el quinchín de paparita como que la recogen en el momento pero lo más importante es después un mes dos meses tres meses después cuando esos hilos se biodegradan y forman como una especie de de encapsulamiento de fibrosis que hace que la piel entonces se ponga más jovencita más durita más bonitica porque usted cree que a mí no me cuelga nada y si combinamos esos hilos inductores de colágeno con el plasma rico en plaquetas mucho mejor miren aquí por ejemplo esto es un error que no debemos cometer esperar a que se dañe demasiado la piel que aunque se nota un cambio en el caso de esta actriz porque esta es una actriz muy famosa se ven los nasogenianos menos en los nasolabiales mucho menos el yo se ve más reducido en las plástimas se nota mucho como quiera antes y después la toxina botulínica y sus efectos las ojeras miren ahí como se ve maravilloso el cambio pero igual se ve mayor así es y viendo esta misma foto es muy importante destacar por ejemplo los surcos nasogenianos que pasó mejorar si ves su rostro no cambió sus pasiones están allí mucho más joven se ve mayor pero se ve menos esos surcos porque es mucho la diferencia se ve bien pero ya pudo haber hecho esos tratamientos antes yo he visto actores que yo digo dios pero por qué no hubo una alguien que le recomendara exactamente eso es lo que yo digo también yo ahora digo pero no pudieron decirle alguito a mi niña ponte algunos inductores por ejemplo esa edad es la ideal para empezarse a hacer cosas porque porque miren ahí ella se proyectó un poco los pómulos así se disminuyó muchísimo el surco nasogeniano y nasolabial se marcó un poquito aunque no se note mucho ahí el mentón inclusive los labios se puso un poco de labio no mucho toquecitos como los que te das tu manita lo que pasa es que tú eres de todo un poco toquecito y toquesotes entonces cuando se empieza esa edad usted llega a la otra edad que de la señora anterior y no se va a ver tan desbaratada pregúntame a mí mi amor que soy el vivo ejemplo así es hoy mismo hablaba con una paciente que teníamos hoy en cabina y yo le decía esto o sea quieres estar bella pero debemos una vez al año cada seis meses aproximadamente hacernos cositas hacer exacto ver dónde vamos disminuyendo ya cierta edad realmente se va disminuyendo la producción de perdón de colágeno y elastina y por ende va colgando entonces nosotros podemos ver con un tiempo seis meses 12 meses podemos ver dónde necesitamos proyectar o dónde necesitamos colocar ya sea la toxina mutilínica ya sea los inductores de colágeno ya sea ácido y alurónico pero una vez al año como mínimo debemos de estar evaluando bueno tenemos una clientica señores que que esa no sale de aquí esa esa inventa cualquier excusa como hoy señores 8 ella llegó antes de que salga de la clínica ella estaba llamando desde antes de ayer que voy para allá que sí que necesito que me cheque que me revise nada no tenía nada ella lo que quería venir que la sobaran mi amor y gastarse un dinerito pues venga gástese su dinero pero lo importante pues hay que te detalle tiene 40 años y no lo aparenta para nada no hay una sola ruga no yo le echaba yo le echaba yo como 30 como mucho yo también cuando ella me dijo que tenía cuando ellos que somos del mismo club que tenemos una edad y aparentamos otra claro tú también así usted tiene que verse hoy en día señores la mentalidad no envejece ya todas nos queremos jovencitas y para que esa mentalidad vaya con el físico tiene que gastarse el dinerito para que se vea bonitica o bonitico como en el caso de esa que acabo de mencionar que no menciona el nombre que lleva al marido mi amor forzado porque lo hace gastar sí o sí y lo grande el caso que ya se me dice el bello no voy a hacer una limpieza mentira las limpiezas más caras que yo he pagado en mi vida porque se pone toxina ha sido hialurónico y un montón de cosas me pelea cuando yo le digo oye tú no me diste el tiempo y porque no lo necesita porque hay personas que al año debe de por ejemplo aplicar ácido hialurónico pero entonces en el caso de ella todavía los 18 meses se veía muy bien espérate espérate un momentico ya para fin de quitar porque nos queda un minuto ella cuando vino la última vez yo le dije te hace falta como un chin aquí me dice ya no yo vine al retoque oigan aquí la bárbara cuando buscamos la ficha que yo busco mi amor como que retoque si hace dos años que te lo pusiste te toca hacértelo otra vez y eso que era un toquecito que eso quiere decir que lo que ya se hizo hace dos años aún el efecto estaba viéndose porque yo lo que le dijeron necesita un chile como unos toquecitos y es que hacía dos años ya se lo había hecho y ya el efecto dos años después obviamente empieza a irse y ya le hacía falta como su toquecito que dichosa de paso se puso menos que la primera vez así que para que tú puedas venir por aquí hacerte varias cositas con tratamientos combinados para que todo esté en su lugar joanita va a dar una súper oferta bueno tú va a quedar mala mía pero esta oferta queremos la hemos preparado realmente para ti que necesitas algunos cambios en todo tu rostro ya sea el mentón ya sea los sulcos nasogenianos toxina botulínica por sólo 50 mil pesos vamos a hacer lo que es un full face donde necesites allí vas a aplicar atención en pantalla esa súper mega oferta 50 mil pesitos y te vamos a hacer de todo un poquito toxina botulínica ácido hialurónico y los tensores y la detracción en fin lo que tú necesites de a poquito te lo vamos a colocar para que el cambio se vea ese se note y que tú puedas lucir siempre jovial no importa que los años pasen por ti es decir que pasen por encima y que no se noten en tu piel ni en tu cuerpo y mucho menos en tu actitud y en tu personalidad ocho cero nueve cinco seis cinco cinco dos veinticuatro también tenemos vía whatsapp el ocho veintinueve siete cuatro cinco siete nueve veintiséis para que puedas sacar tu cita evaluarte mandar fotos también desde cualquier parte del mundo y te decimos más o menos lo que necesitas y como quieras solamente vas a pagar 50 mil así que llama aprovecha recuerda que estamos ubicados en la avenida bolívar doscientos cincuenta y cinco torre el oráculo suite ciento doscientos ciento dos y ciento tres es que siempre se me cruzan los cables es mío ciento dos y ciento tres primer nivel van a ver una foto mí espectacular yo dando a gusto ahí ahí es ya no se van a perder así que aquí los esperamos a llamar y aprovechar y economizar en harumi beauty center y voy a terminar esta entrega con una mención así que joanita atención no es una sorpresa porque esta grabación va a salir después que te enteres pero es como que tú te va tú vas a enterar ok ya cuando esto salga ya tú vas a enterarte de que a partir de la semana que viene puedes ir hasta alabarte y acercarte tu cabello en casita de muñeca sí 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 tú lo primero que me quiero aplicar mi amor es tratamiento también sí 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 pero no no abuse porque eres tú el oíza las niñas si son demasiadas entonces como son demasiadas yo solamente abogué por lo básico así que señores casita de muñeca en pantalla están apareciendo los contactos redes y ubicación para que al igual que yo andan y todas mis hermanas chapeadoras tú también puedas ir y lucir mucho mejor en manos de una profesional en el en el área del cuidado del cabello porque déjame decirte que jenny sánchez hizo dos años de especialidad del estudio del cuerpo cabelludo y del cabello en españa mi amor es de que la tipa es un más salir es la dueña y la madame de casita de muñecas en pantalla en full para que puedan llamar ahora mismo y visitarnos y ahora sí llegamos al final no sin antes decirle a ustedes lo siguiente malgasta y pierde tu tiempo con el que te dé y el que te ponga a ganar vida besos para todos bendiciones mía se está preparando para otro programa bueno ejercicios diversión belleza entretenimiento la belleza es la comienza con mía bien arreglada vestida y alborotada y dándole al meneíto a ella le gusta mover 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 con mía se espera la belleza es mía con mía se espera la belleza es mía este programa llega a ustedes gracias a harumi beauty center y 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